Bien, ¿qué tal gente? Mi nombre es Ramiro Giusti, soy contador público egresado a la Universidad de Buenos Aires y hoy les vengo a comentar un problema que sé que a varios les pasó, es ¿qué pasa si me olvidé de hacer la recategorización del monotributo? ¿Tengo multas? ¿Tengo sanciones? ¿Cómo sigo ahora? Bueno, quedate en el video que te explico paso por paso. Ok, si vos, pasado la fecha, que fue hasta el 29 de julio, te olvidaste de hacer la recategorización y por motivo de facturación te excedías de tu categoría de monotributo, es muy probable que la FIP te recategorice de oficio, que sería una recategorización automática. Pero pará, seguramente está diciendo, ah bueno, joya, entonces no me recategorizo más, o no le pago más a un contador para que me recategorice, o no me preocupo más, si total la FIP me va a recategorizar de oficio de forma automática. No, esto tiene multa, es posible que tenga una multa y te la voy a detallar más adelante en el video. ¿Qué consiste la recategorización de oficio? Cuando vos te olvidás de recategorizarte y la FIP te recategoriza de oficio porque entiende que ya no estás más en esa categoría de monotributo y tenés que estar en otra categoría de monotributo. ¿En qué caso se procederá a la recategorización de oficio? Esto es la página oficial de AFIP. La recategorización de oficio procederá cuando AFIP verifique que el monotributista no se recategorizó o habiéndola realizado la misma sea inexacta. Asimismo, cuando se verifique que se realizaron compras y gastos necesarios para el desarrollo de la actividad, se adquirieron bienes, se realizaron gastos de índole personal o se posean acreditaciones bancarias por un valor que supere el importe de los ingresos brutos anuales máximos admitidos para la categoría en la cual estás encuadrado. La nueva categoría a asignar será la que corresponde al importe de los ingresos brutos anuales resultante de la sumatoria de las compras y gastos indicados más el 20% o el 30% de dicho valor. Según se trate de la actividad de la locación, prestación de servicios y ejecución de obras, ventas, cosas muebles respectivamente. Ok, para acá te estás preguntando ¿qué carajo es esto rama o qué carajo hago ahora? Bueno, vamos a ver un ejemplo fácil y concreto para que quede claro. Vamos a lo que es categoría de monotributo para entender la escala. Por ejemplo, si nosotros tenemos categoría A y tenemos un monto de 748.382.000 pesos anuales que podemos facturar, es decir, dividido 2 estamos hablando de 62.365 pesos por mes. Pero vamos a quedarnos con el monto anual. Si vos este monto te pasaste tu facturación, es decir, tuviste 800.000 pesos, vamos a suponer 800.000 pesos, vos estás entrando en categoría B. Entonces, ahora la AFIP te va a recategorizar a la B. Ahora, ¿qué pasa si vos no tuviste la facturación que pide el monotributo? Es decir, vos de los 748.382 que nos permite la categoría A, vos no facturaste y dijiste, ah, bueno, pero yo me quedé en 500.000. Bueno, joya, la facturación no excede. Pero ¿qué pasa si tenés gastos? Vos cuando te haces la recategorización, hay una parte donde dice gastos consumidos en tarjeta de crédito, que son los gastos que están registrados por AFIP y te dice gastos un millón, no vas a poner, un millón de gastos. Vos decís, che, pará, yo soy categoría A, tengo permitido hasta 748.000 por año. Tengo facturación 500.000, ¿por qué me van a recategorizar? Bueno, porque tus gastos consumidos en el año fueron de un millón de pesos. Lo que entiende la AFIP es lo siguiente. Acá, si vos vendés producto, si vos vendés producto y no es prestación de servicio, la AFIP sobre esto le va a hacer un recargo del 30%. Es decir, si vos tuviste gastos de un millón de pesos, la AFIP entiende que tu facturación tendría que haber sido de un millón 300.000 pesos. Entonces vas a entrar en categoría C, que es un millón 557. ¿Qué pasa si vos prestás servicio? La AFIP entiende que vos al prestar servicio no tenés costo de materia prima, costo de producto y demás. Solamente es el costo del prestar servicio que no tiene esto de materia prima. Entonces es por debajo acá lo que es el gasto. No vas a tener tantos gastos por tu rubro, por tu comercio. Entonces si vos tuviste un millón de gastos, la AFIP entiende que tu facturación fue de un millón 202.000. Entonces acá te va a ubicar, en este caso también, categoría C. Pero lo que es prestación de servicio es un poquito menos que venta de productos. Así lo entiende la AFIP y así se tienen que recategorizar al momento de hacer la recategorización, que en este momento ya pasó, que lo expliqué en mi video anterior de cómo hago la recategorización en AFIP. Bueno, Rama, ¿y cómo sigo? ¿No me recategoricé? ¿Me van a declarar la multa? ¿De cuánto es la multa? ¿Qué carajo hago? Bueno, la AFIP te va a recategorizar de oficio, en caso de que corresponda. Y la multa que vas a tener, que a veces se tiene, a veces no. La AFIP es como medio, que a veces te toca, es como un comodín. A veces te toca y a veces no. ¿Cuál es la multa acá? ¿Qué pasa si no me recategorizo con un tributo 2022? Multa. AFIP podrá sancionar al contribuyente con una multa cuyo importe será del 50% del valor del impuesto y el componente previsional correspondiente a la nueva categoría. Bueno, ¿y qué es esto? Ok, por ejemplo, nosotros estamos en categoría A y pagamos lo que es 288 en concepto de impuesto, 1270 en concepto de jubilación y 1775 en concepto de obra social. Entonces, nuestra cuota por estar en categoría A va a ser de 3.334 mensual. Bueno, vamos a suponer que te recategorizan y caes en lo que es la categoría B. Y no te recategorizaste, esto te lo hacen de oficio. Entonces, te cae la multa. Recuerden que la multa puede caer como no puede caer. Conozco casos donde cayó y conozco casos donde no cayó. Bueno, tengo que pagar la multa. Ahora, ¿qué pago de lo que me dice la ley? Ok, la ley te dice que vas a pagar un 50% de lo que es el concepto impositivo, que en este caso son 555. Si vos caiste en categoría B, entonces vas a pagar de 555 que tenés que pagar, vas a pagar la multa de 277 pesos en lo que es esta categoría de monotributo. Y lo que es el aporte previsional, que es el aporte a la jubilación, vas a pagar los 1.398 por el 50%. O sea, vas a pagar 699 de jubilación más lo que es el concepto impositivo, que son 555 dividido 2, el 50% daba aproximadamente 2.80, más o menos, 2.80, 2.80, 560. Así que más o menos 2.80. Vas a pagar una multa de 1.000 pesos. En lo que es si vos estabas en categoría monotributo A y te recategorizan de oficio a la B. Te va a venir una multa de una notificación de 1.000 pesos. Les recomiendo que vayan viendo lo que es su cuenta corriente de monotributo, en donde ahí se les comunica todo lo que es las multas, los impuestos, los intereses, qué no pagaron, qué si no pagaron. Cómo llegamos ahí. Ok, te muestro cómo llegamos ahí. Vamos a lo que es nuestra queridísima cuenta corriente. Nuestro portal. Perfecto, entramos. Una vez que entramos, vamos a lo que es monotributo. Y una vez que estamos en monotributo, estado de cuenta, ver saldo a pagar. Y acá te lleva a lo que es la cuenta corriente del monotributo. Y ponele, yo siempre tiro 2005 hasta hoy, cálculo de deuda. Y acá me va a figurar... Qué tipo que soy, eh. 0 a 0, deuda 0 con AFIP. Hasta hace poquito tenía deuda igual. Y acá va a figurar, por ejemplo, las deudas que tienen, lo que tienen que pagar, las multas, los impuestos. De esta forma va a figurar detallado. Detalle, periodo, impuesto, concepto, subconcepto, descripción, fecha de movimiento, debe, hay que pagar. Bueno, 22 de 8 me vence, así que no estoy todavía en deudores morosos. Y así tienen sucesivamente. Fíjate que acá como un boludo la pagué dos veces, lo que es periodo de julio, pagué dos veces monotributo. Esto se lo tengo que aplicar a esto. Así que lo voy a aplicar en el componente impositivo, que lo pagué dos veces. Pero bueno, así se van fijando su cuenta corriente. Pueden aplicar este saldo a favor que tienen, se lo pueden aplicar, por ejemplo acá, aprieto acá. Bueno, eso lo explico en otros videos, no quiero alargar mucho. Tengo unos videos en mi canal donde dice cómo imputar saldo a favor del monotributo para reducir la deuda. Bien, gente, sin más que decir, cualquier pregunta, duda, consulta, me la dejan en la caja de comentarios que yo suelo responder a casi todos. A veces tardo uno o dos días en responder. Entiendan, son muchas preguntas a veces y muchas dudas y comentarios. Está bueno porque se genera dentro de la red social bastante interacción. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.